Los municipios de La Guardia Roboré registran dos decesos por COVID-19. Se trata de una enfermera en La Roboré y de un comerciante en La Guardia que tenía una enfermedad de base. Lamentamos el deceso de un paciente del municipio La Guardia, masculino de 66 años de edad. El departamento de Santa Cruz registra el fallecimiento de otras dos personas por coronavirus esta semana. Este pasado miércoles se conoció de la muerte de un hombre de 66 años del municipio de La Guardia, de ocupación comerciante. El director de salud de ese lugar, Eber Fernández, confirmó el deceso. Nuestro primer fallecido, un paciente masculino de 66 años de edad. Era comerciante, tenía sus ventas, por decirle, de sus productos en dos mercados principales aquí de La Guardia. El fallecido estaba internado en el hospital Romulo Gómez del lugar. Tenía como enfermedad de base la obesidad de acuerdo al informe que dieron las autoridades, como el secretario de salud de la gobernación, Óscar Urenda. Era uno de los contagiados, uno de los confirmados de La Guardia. Después de conocerse la trágica noticia, las autoridades realizaron la desinfección de calles en La Guardia. Cerraron el mercado campesino y el municipal porque el fallecido frecuentaba esos lugares. Estamos ahorita haciendo la desinfección tanto de las calles como de los mercados donde este paciente ha hecho uso. Y también vamos a hacer el cierre de estos mercados por siete días para la desinfección. Y también vamos a realizar el cierre de dos barrios donde, del municipio de La Guardia donde esta persona transitaba. Otro hecho lamentable. Este jueves se conoció del fallecimiento de una enfermera del municipio de Roboré, que estaba internada en el hospital de La Pampa de la Isla por coronavirus. Iván Quesada, alcalde de Roboré, informó del tema. Hoy día precisamente hemos tenido una ingrata noticia del receso de nuestra colega Disneya, que estaba internada en Santa Cruz. Nuestra condolencia y nuestro pesar enorme a toda la familia roboreseña por esta triste novedad. La enfermera sería funcionaria de la alcaldía en Roboré. Prestaba servicios en el hospital municipal. Por la enfermedad fue trasladada a la ciudad de Santa Cruz. Dios siempre nos proteja, nos guarde y pedirle a toda la población que sigamos con las medidas estrictas de prevención de esta grave enfermedad. Hasta el momento, los infectados por coronavirus van en aumento en Santa Cruz. Suman 215, siendo el departamento con más casos en el país. Suman 215, siendo el departamento con más casos en el país.